Mi amor entero es de mi novia Popotito Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Sus piernas fracas se parecen quebradas Popotito no eres un primor Pero bailas que da pavos A mi Popotito yo le di mi amor Popotito baila rock and roll Y no la vestí con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Popotito no eres un primor Pero bailas que da pavos A mi Popotito yo le di mi amor Música Cuando hay aire fuerte ya parece volar A mi su universo nunca va a llegar Con Popotito me voy a casar Yo llena de la tela voy a alimentar Popotito no eres un primor Pero bailas que da pavos A mi Popotito yo le di mi amor ¡A mi Popotito no eres un primor! ¡A mi amor! ¡A mi amor! ¡A mi amor! ¡A mi amor! ¡Gracias!